Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país, Anata, Lituania, para ser exacto sobre la religión en Lituania, que yo pienso que es otro de esos temas serios, por así decirlo. Aparte que dicen, ¿no? Con los amigos no hay que hablar sobre la política, la religión y qué, el dinero, creo. Pero bueno, obviamente aquí no va a haber como una discusión o algo así de quién tiene la razón, que no, que no sé qué, sino simplemente les traigo un poquito de información sobre esta cuestión en Lituania, digamos así, porque la verdad es que en todo el tiempo que yo llevo en México y desde la primera vez que llegué aquí de intercambio de estudiar, me han hecho varias veces esta pregunta a diferentes personas, obviamente sobre la religión, o sea, qué religión es la predominante, digamos que en Lituania se entiende porque poca gente realmente sabe algo más que tal vez su ubicación medio la sabe, digamos así, de Lituania o se medio ubica tal vez. Algunos ni siquiera han escuchado el nombre de Lituania, así que es normal que también se pregunten, pues, ¿y la religión? ¿Cómo está? ¿En qué creen? ¿No creen? Bueno, todo esto, así que si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, entonces estaba yo pensando qué temas podría tocar aquí en este, en este, su canal, qué otros temas que, pues, de los que no he hablado todavía, digamos así. Y dije, bueno, la religión, no quiero hacer este video tampoco así muy largo de una hora o así, así que a ver cómo me va, digamos así. Y bueno, yo tengo como Lituana, tengo como una idea, obviamente, sobre la religión en mi país, pero bueno, me puse a leer un poquito. Y pues, antes que nada, hay que decir que Lituania, si nos remontamos a tiempos aquellos antiguos, digamos así, es uno o el último, o de los, o sea, uno de los últimos países en Europa en aceptar la nueva religión, bueno, fue, digamos que, el último país en aceptar el cristianismo, que eso pasó en 1387, cuando, este, la, o sea, Lituania, digamos que aceptó esa nueva religión, o sea, sí, algo ya tarde, digamos que en comparación con otros países, o sea, pienso que la gente como que no, no quería, o sea, seguía con sus, ¿cómo llamarlo? O sea, resistía, digamos así, resistió por mucho tiempo, digamos así, ante, ante la nueva religión, porque pues, sí tenemos nuestra religión, religión como algo parecido, podríamos decir, a lo que tuvieron aquí tal vez los mayas, o en Egipto también, o sea, en el sentido de que teníamos a nuestros dioses lituanos, el dios del trueno, el dios de la tierra, bueno, la diosa de la tierra, y así, o sea, teníamos nuestros dioses, la gente creía, digamos que en la naturaleza, ¿no? O sea, esa, digamos que era nuestra religión hasta el año 1387, obviamente, quiero pensar que tampoco fue que de la noche a la mañana, de repente, la gente ya, este, se levantó creyendo en un solo dios, digamos así, obviamente no fue como una transición, obviamente, pero bueno, es la fecha cuando oficialmente Lituania, como un país, digamos así, de Europa, aceptó la nueva religión. Ahora, regresando ya a nuestros tiempos, al siglo XXI, pues hay que decir que en Lituania, o Lituania es uno de esos países donde la religión, o la iglesia, si así lo quieren llamar, está separada de la política, digamos así, o de lo demás del país, digamos así, o sea, la política no influye en la religión y la religión no influye en la política, en las decisiones políticas, por así decirlo, y sé que hay países en el mundo donde sí, es una sola cosa, por así decirlo, o está muy cerquita, digamos así, o sea, tiene la religión, las creencias tienen mucho que ver con las decisiones que se toman, por así decirlo. Y otra cosa, esto es según una ley que tenemos, digamos así, y también según esa ley, en Lituania, o sea, la gente tiene la libertad, digamos que, de escoger la religión que quiere, es decir, la religión no está como, pues no se impone, por así decirlo, a la gente, pero obviamente, ahorita les voy a dar como unos números, hay una que predomina, digamos así, por tradición, si lo quieren llamarlo así, por así decirlo, pero si ustedes no creen en, o bueno, no son parte de la religión predominante, no pasa nada, nadie les persigue, nadie les hace nada, por así decirlo, bueno, siempre hay gente que no está de acuerdo con lo que sea, ¿verdad? Pero, bueno, técnicamente, digamos que según la ley, nadie les prohíbe creer en lo que ustedes decidan creer, por así decirlo, y también otra cosa, ya que sí tenemos una religión predominante en el país, o bueno, se supone que más gente cree en eso, en las escuelas sí dan clases de, bueno, ya se llama de la fe, ¿no? Clases de la fe, digamos así, tiquiba, tiquibos, pámocos, pero también van juntas esas con las clases de ética, yo no estoy segura, pero creo que los niños tienen una clase a la semana de fe, y otra de ética, no estoy segura, pero más o menos, o sea, sí se les habla, digamos que sobre la religión predominante, por así decirlo, no sabría decirles cómo lo manejan ahora que hay más mezclas, digamos que en Lituania hay gente de, ahora sí que en mis tiempos cuando yo era niña, realmente no se hablaba mucho de otras religiones, porque pues no había mucha gente de otras religiones en Lituania, ahora ya siento que hay más, así que no sé cómo manejen esta cuestión, digamos así, pero bueno, que sepan que en Lituania, digamos que en las escuelas lituanas, sí se dan clases de la fe. Ahora, también hay que mencionar otra cosa que voy a estar viendo, que en Lituania hay como, digamos que se separan como en dos grupos, las creencias, por así decirlo, o las religiones, un grupo sería como las religiones o grupos religiosos tradicionales, por así decirlo, entre comillas o sin comillas, digamos así, así se llama en Lituania, ¿no? Por ejemplo, los católicos serían los evangélicos luteranos, etcétera, les estaría poniendo en la pantalla, los judíos, los musulmanos, o sea, son grupos como tradicionales, grupos o religiones tradicionales, por así decirlo, y hay otro, como otro grupo aparte, que son los, así se llaman, los nuevos movimientos religiosos, entre ellos podrían ser, por ejemplo, los testigos de Jehová, que yo siento que aquí en México es mucho más popular, digamos así que en Lituania, o al menos esta es la impresión que yo tengo, que en Lituano se llama Jehovos Luditoi, y también diferentes como tipos, tipos, vertientes, no sé cómo llamarlo, de budistas, por ejemplo, este, la verdad es que hay mucho, cómo llamarlo, este, una lista muy larga de ese grupo, de los nuevos movimientos, igual les ponga en la pantalla qué tipo, digamos que son las, esos grupos, digamos así, los nuevos grupos no tradicionales de religión, pero bueno, como les dije hace un par de minutos, ninguna de esas vertientes, esos movimientos de esas religiones, este, según la ley, están prohibidas en Lituania. Ahora, vamos a hablar sobre los números, como dicen, para que no sean solamente mis palabras, yo como lituana, si ustedes me preguntan así, en la calle, en una cena, en un encuentro, yo que sé, qué religión es la que predomina, o sea, sin saber nada, sin haber visto los datos, digamos así, encuestas o lo que sea que hacen, digamos así, qué religión es la predominante, pues, yo diría que somos católicos, la mayoría de la gente en Lituania es católica, o sea, sin saber nada, sin haber visto nada, digamos así, y, este, pero como digo que, para que no sean solamente mis, mis palabras, pues, obviamente busqué esos datos, digamos así, y, pues, según que en el año 2017, o sea, hace seis años, se registraron 1,113 organizaciones tradicionales, digamos así, las que les mencioné un par, y 187 organizaciones no tradicionales, bueno, organizaciones religiosas no tradicionales, y, pues, lamentablemente, la última vez, según yo entiendo, o al menos yo no encontré, si al editar este video, de repente encuentre algo más, digamos que reciente, pues, se lo pongo en pantalla, pero, según los últimos datos, las últimas encuestas, por así decirlo, este, del año 2011, la mayoría de la gente en Lituania sí es católica, o dice ser católica, según que, según que esta encuesta, de estos datos que estoy viendo, el 77.23% de la gente es católica, o sea, el 77%, digamos así, una década antes, porque se supone que es cada 10 años, por eso no, no sé, no encontré del año, bueno, se supone que del año 20, del año 2021, 22, a lo mejor no hicieron por la pandemia nada, pero, bueno, si encuentro, digo, les pongo en la pantalla el dato, pero en el 2011 eran, había 79%, es decir, bajó un poquito el porcentaje, pero más o menos estamos cerca de los 80% de la población católica, por así decirlo. Luego, los ortodoxos, en el año 2011, formaban parte, o sea, un cuarto, 4.11%, es decir, muy poquito en comparación con los católicos. Luego, hay un grupo que se llama, este, Santike, en lituano, no sabría, no sé cómo se llama esto en español, pero son como ortodoxos, muy ortodoxos, por así decirlo, si encuentro el término en español, se lo pongo. Era, formaban muy poquito, realmente el porciento, era 0.77% por asiento. Luego, los evangélicos luteranos, el 0.6%, los evangélicos reformados, creo que sería en español, sería 0.22% y, bueno, este, por ejemplo, aquí también en la lista, digo, vienen más, más religiones, pero luego siguen los testigos de Jehová, el 0.10%, por eso digo, siendo que en México es mucho más, vaya, popular, no sé qué otra palabra usar, este, los musulmanes sunitas 0.09 y así sigue, igual, y les traduzca esta tabla que veo y se la ponga en la pantalla, así que realmente no podemos comparar ninguna otra vertiente, ningún otro movimiento, ninguna otra religión en números, digamos así, con la iglesia católica romana en Lituania y su poder, por así decirlo, su popularidad, o como quieran llamarlo, digamos así, o sea, el 77, 78, 79, el porcentaje que sea no se compara con un 4%, con un 2, con un 0.6%, digamos así, así que sí, o sea, ahora sí que después de haber visto estos números, puedo decirles que los lituanos, la mayoría de los lituanos, este, sean familias, sean personas, o sea, individuales, digamos así, este, somos católicos o es lo que creemos, digamos así, ojo, no quiere decir que todos los lituanos son muy creyentes, por así decirlo, porque ser muy creyente, digamos así, y creer en Dios, digamos así, no es lo mismo, o sea, quiere decir que no toda la gente va cada domingo a misa, digamos así, o no toda la gente tal vez festeja todas las festividades religiosas, no sé, como la Pascua, digamos así, o no necesariamente hace las mismas cosas, digamos así, se expone que durante la Pascua, la semana de la Pascua, es decir, el domingo de Pascua y el domingo de Ramos, no toda la gente acuda a la iglesia, pero sí, es cuando tal vez más gente puedes ver, en porcentajes no les podría decir, pero digamos que más, vas a ver más gente en ese tipo, digamos que de fechas, que un domingo cualquiera, tal vez, digamos así, este, y hay otras festividades, obviamente durante el año, cuando pues vas a ver más gente en la iglesia, como la Navidad, por ejemplo, este, o en Agosto hay otra festividad, que ya les hablé hace más de un año aquí, este, que se llama Jolini, entonces también una de las cosas que se hace es ir a la iglesia, entonces sí, la gente acude a la iglesia, pero sí, de nuevo, en mi humilde opinión, si comparamos a los mexicanos con los lituanos en ese aspecto, siento que los mexicanos sí van más a la iglesia, ojo, no todos obviamente, pero sí son más, no sé si devotos sea a la palabra, pero digamos que sí están mucho más apegados, digamos que a la iglesia, a lo que diga la iglesia, a todas las creencias, digamos así, relacionadas con o no, o no con la iglesia, digamos así, entonces, y en Lituania no necesariamente, aunque mucha gente, casi un 80% diga que son católicos. Y pues nada, hasta aquí este videíto, siento que más o menos cortito de eso se trataba, que sea como más preciso, conciso, digamos así, un resumen, un pequeño resumen sobre las religiones en Lituania y cuál es la predominante y cuál es mi opinión, digamos así, sobre los lituanos, digo, hay gente que sí es muy creyente y sí va mucho más a la iglesia y sigue las reglas, digamos así, de la iglesia, pero pienso que no es un porcentaje muy grande en comparación, o sea, de los 80% que dicen que son católicos, digamos así, o pertenecen a la iglesia católica romana, digamos así, o sea, no el 80%, o sea, no todos son muy creyentes, por así decirlo, celebrarán festividades, algunas al menos, pero no necesariamente son tan devotos, son tan apegados a la iglesia, en mi opinión, digamos así. Pero pues yo espero que les haya gustado este video. Déjenme saber cómo está la situación en sus países, porque yo solo puedo opinar y medio algo serio, digamos así, sobre México. Digo, uno nunca termina de aprender las cosas, obviamente, pero déjenme saber cómo es en España, cómo es en Argentina, cómo es en Bolivia, cómo es en Colombia, en Puerto Rico, de donde sea que me vean Estados Unidos, tal vez desde Estados Unidos me vean. Entonces, déjenme saber cómo está la cuestión de la iglesia en sus países, cuál es la predominante, si la gente es muy creyente, si la religión o la iglesia está muy pegada, o ha pegado mucho con la política, o sea, todas esas cuestiones, porque obviamente me gustaría saberlo, digamos así, obviamente lo puedo buscar en internet, pero me gusta leer sus comentarios, me gusta interactuar con ustedes. Muchas gracias a quienes siempre o casi siempre me dejan sus comentarios, se los agradezco mucho. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre tal vez la religión en Lituania, cuál es la predominante, cómo está la cosa, digamos que la cuestión, la relación entre la iglesia y la política, o la vida diaria, digamos así, pues todo eso puede interesarle, digamos, o bueno, pueden encontrar las respuestas en este video, al menos algunas, obviamente, y pues si se quedaron con alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Y nada, se me cuido muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, Bye.